La gobernación del Cesar realizó una convocatoria para las comunidades negras, afrocolombianas y raizales al proceso de elección de diferentes cargos. En cumplimiento de lo que es la constitución y la ley, en lo que tiene que ver con unas directrices que ha emanado el mismo Ministerio del Interior en establecer la elección de la consultiva departamental quien representa al pueblo afrocesarense a nivel nacional. Señor Secretario, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener estas personas que quieran participar en esta convocatoria? Deben aparecer registrados en esa base de datos que tiene el Ministerio del Interior en cuanto al reconocimiento que tienen esas asociaciones o entes jurídicos deben estar reconocidos a través del Ministerio, ese es el requisito fundamental. Hay consejos comunitarios que hoy no aparecen reconocidos pero que están en el trámite de ese reconocimiento y entonces precisamente esos son los requisitos que coloca el mismo Ministerio y estas asociaciones saben que tienen que tramitar y por eso la representación que sea masiva en cuanto a estos consultivos de orden nacional porque es la representación del Departamento del Cesar precisamente en el Ministerio. Entonces esta consultiva de orden departamental con representación del Gobierno Nacional va a ser elegida el próximo 15 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el archivo departamental. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.